Hola mis linduras, bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Maiti Hernández, para los que no me conocen hoy estaremos haciendo este maquillaje que es súper lindo, súper llamativo porque no es algo, está fuera de lo común, pero a mí me gustó como quedó y se lo quería compartir con ustedes y no olviden suscribirse a mi canal y darle like por favor, se los estoy esperando y bueno, para no hacer esta introducción tan larga entonces si les gustaría ver este maquillaje, entonces sigan con el video el primer color que voy a utilizar es este como rosa, viejo y una brochita así para difuminar y lo voy a poner en la cuenca de mi ojo en forma de limpia para brisa recuerden no despegar la brocha y difuminar y difuminar este color hasta que ustedes quieran recuerden que mientras más difumine, más bonito va a quedar el maquillaje no sé si les dije, pero me puse como unas cintas adhesivas aquí para que el maquillaje se me viera más como achinado ahora voy a utilizar este color y lo voy a colocar en la misma parte donde puse el primer color pero un poquito más abajo para intensificar ese color y se vea el degrado luego con la brocha de Morphe, la M518 voy a difuminar esos dos colores con una brocha compacta y este color moradito voy a colocarlo en la cuenca de mi ojo pero solo aquí como para marcar esa cuenca bien voy a hacer este corrector con esta brochita en el pápado móvil de mi ojo voy a hacer como un corte de cuenca soy muy experta en corte de cuenca creo que va a ser mi como que mi meta este año de aprender más esta técnica luego que hice mi corte de cuenca voy a colocar este color como moradito oscuro con una brochita un poquito angular y lo voy a poner en la esquina de mi ojo solo depositando el producto y arrastrándolo hacia afuera luego con la brocha de Morphe, la M518 voy a difuminar un poquito ese color lo voy a hacer hacia afuera también esta brochita de la marca Luxi la 248 que viene de los dos lados un lado como lengüita de gato otro lado para difuminar pero esta vez voy a usar esta como lengüita de gato y voy a utilizar este moradito satinado y lo voy a colocar en el centro de mi párpado móvil luego con una brochita así súper chiquita pero también tipo lengüita y este color que es el más clarito de la paleta y es satinado voy a colocarlo en lo que queda libre de mi párpado móvil luego con esta sombrita y una brocha para difuminar voy a difuminar la parte de arriba con un cuidadito para que no se vayan los colores que pusimos voy a colocar mis pestañas potizas ahora con una brochita y mi base favorita que es la de Huda Beauty esta es el color Coconut 240N voy a darle un poquito me gusta primero hacerlo con una brocha para darle como que más cobertura aunque esta base tiene mucha mucha cobertura pero como yo tengo pequitas y y manchitas prefiero hacerlo primero con una esponjita y este agua de rosa esta es la de Mario de Vanesco poner un poquito y voy a difuminar esa base voy a colocar el corrector este es el de Tarte el check tape de Tarte en el color light sand un poquito porque cubre mucho y con la misma esponjita que hice mi base voy a difuminar este corrector normalmente uso los correctores uno o dos colores un poquito más claro que mi color ahora que ya terminé mi poner el corrector voy a poner un polvo translúcido este es el de Laura Mercier que es uno de mis favoritos y lo voy a poner debajo donde puse ese corrector para sellarlo voy a dejar que esto se cosiera un poquito más y voy a colocar con una brochita para difuminar compacta y el primer color que utilicé y voy a difuminar la parte de abajo de mis pestañas creo que siempre difuminado se ve más bonito ahora que ya terminé mis ojos voy a quitar el exceso de producto debajo de mis ojos ahora voy a terminar mi rostro detrás de cámara ya regresé y terminé mi rostro me puse labial y me puse bronceador rubor y ahora voy a sellar este maquillaje con un cel spray este es el de All Nighter de Urban Decay y lo voy a poner en toda mi cara para que me dure más tiempo el maquillaje y ahora con la ayuda de las manos para que se seque más rápido esto ha sido todo para el maquillaje de hoy espero que les haya gustado a mi me encantó me encantó es algo que no te vas a poner todos los días porque es súper recargado pero a mi me gustó si les gustaría ver más maquillajes entonces denle like espero que les haya gustado y bueno hasta la próxima bye